Desde el área de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, se han realizado una serie de medidas en el sentido de que seguimos con el distanciamiento social, por ende en las zonas donde están ubicados los bancos como supermercados, se procedió a que los peatones circulen en un sentido por una vereda y en el sentido contrario por una vereda en frente. Hay dispuesto personal de la Dirección de Tránsito que está indicando a los peatones cómo es los lugares o bien cómo circular, en qué veredas tienen que circular de un sentido y en qué veredas en el sentido contrario. Esto se viene desarrollando de hoy a partir de las 6 de la mañana que está el personal de la Dirección ya realizando los despejes para hacer los ensanchamientos de veredas habituales que hay en la calle La Madrid, entre Alvear y Güemes, calle Güemes, entre Ramírez Velasco y Patricia Arriba, Argentina, como así también en Ecochea, entre Güemes y Alvear. ¿La gente está respetando el esquema de circulación? Sí, lo que estamos notando que sí es que tenemos bastante colaboración de parte de los peatones, acá están las indicaciones del personal que está afectado para este servicio, así que agradecerles la toda predisposición que estamos teniendo hasta el momento. Bien, ¿están aplicando sanciones a la gente que no respeta? No, únicamente le advertimos del sentido de circulación de cada una de las veredas. Esto, aclarar que es únicamente donde están ubicados los bancos. Si ampliamos más los lugares que van a hacer despejes, bueno, estará siendo comunicado por el área prensa de la municipalidad. Bien, el tema de la circulación por ambas veredas, por derecha o por izquierda, ¿se implementa en todo el centro o solamente donde está la zona bancaria? No, únicamente donde está la zona bancaria y los supermercados, perdón, donde más confluyen los peatones. ¿En el resto del centro yo puedo andar libremente? Sí, así es, sí, así es. Por eso el personal de la dirección está apostado en las distintas esquinas donde se tienen que respetar los sentidos de circulación. ¡Gracias! ¡Gracias!